Eres mi religión, haces que me confieses Todos quieren saber tu nombre, tu cuerpo muere por tenerlo Te amas la atención aunque te escondes, bailas y eres diosa en el templo He tenido que rezar por ti, pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar si este tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería contestar mi religión por ti Vine a verte y contigo gastar las horas Es que lo tuyo es diferente, lo sabe la gente, mis ojos nunca te ignoran Casi, casi me da calor, me encanta tu olor Cuéntate mal bebé, que haces mejor Tú te volviste una adicción y tu cuerpo es mi salvación Me sueles hipnotizar y lo haces tan bien que te deben censurar Se te nota que te gusta jugar y sé que de ti ya yo no me podré olvidar Si has tenido que rezar por ti, pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería contestar mi religión por ti Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería contestar mi religión por ti De todas tienes mi atención, tú eres mi deseo Te pienso pero es mejor si te veo Mi religión bebé yo en ti creo Y me pierdo cada vez más en tu piel si me pego Tú me mires y sabes que quiero de nuevo Si te haré placer hoy por ti me quedo Aprovechar por si esto es algo pasajero Todo el mundo quiere llevarte de aquí Y tú y yo no estamos tan lejos Decretos que saben seducir Enfocado en ti completo Nadie te lo tiene que decir Si tú me dejas yo me plato Y no te lo vuelvo a repetir Amor, pero Todos quieren saber tu nombre Tu cuerpo muere por tenerlo Te amas la atención aunque te escondes Bailas y eres dios en el templo He tenido que rezar Por ti Pedí ayuda celestial Para seguir Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar Si este he tenido que rezar Por ti Pedí ayuda celestial Para seguir Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar Mi religión por ti Opté Fino como el Haze El Capitán Yandel Soy el duro La Haze La Haze Es por ti Gracias por ver el video.